Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, hoy 5 de mayo, una fecha histórica en nuestro país, la batalla del 5 de mayo, una muy bonita tarde, tengan todos y cada uno de ustedes, aquí trabajando, hoy hemos tenido, llevamos para cuatro reuniones, ahora son videoconferencias y bueno, aquí nos vamos desocupando ahorita y bueno, pues quería antes que nada, pues agradecerles porque seguimos con cero casos en nuestro municipio, seguimos con cero casos sospechosos y no tenemos ninguna prueba pendiente de alguien que esté por darnos los resultados, entonces estamos bien, estamos bien hasta este momento, gracias a todos los que se han estado comportando de una excelente manera, sé que son más de 50 días ya los que hemos pasado, pero creo que ya vamos a un 65% iremos pasando esta semana al 70% de avance de lo que nos, para que podamos ir volviendo poco a poco a la normalidad, pero también tengo que ser muy claro, este fin de semana hubo mucha gente en la calle, hubo muchísima gente en reuniones, en eventos, en loterías y desafortunadamente gente que viene de fuera, de otras partes de nuestro municipio, de nuestro estado, perdón, gente que viene de otra parte de nuestro estado, incluso gente que viene de nuestro país, de nuestro estado, eso sí me preocupó mucho, la verdad sí me preocupó mucho porque quiero que quede muy en claro, estamos limpios en Gualabuizas, pero la enfermedad no la pueden traer o no la van a traer de afuera de nuestro municipio, eso es la realidad y eso lo tenemos que tener bien en claro, la enfermedad va a llegar de afuera, es por eso que este fin de semana pasado estuve muy preocupado, el sábado más que nada, porque hubo muchos eventos, hubo muchas reuniones y estoy más preocupado porque este fin de semana, pues es el día de las madres y pueda que haya mucha gente que venga de afuera, la realidad es que traten, yo sé que han sido mucho los días, pero traten de que sea, si ustedes así lo van a celebrar, que sea en fiestas muy pequeñas, de cinco gentes, de seis personas y todas que sean locales, todas que sean del municipio, traten de que no venga gente de afuera, hablen y hagan las recomendaciones, es por el bien de nosotros y de nuestras familias, de nuestras mamás, de nuestros padres, que bueno, de nuestros abuelitas, que están más expuestos a sufrir este contagio, entonces recuerden, la enfermedad va a venir de afuera, si no lo controlamos, si ustedes no nos ayudan a controlarlo, la enfermedad va a llegar, vamos muy bien, vamos muy muy bien, entonces este fin de semana es el más crítico en nuestro municipio, es muy probable que la enfermedad vaya a llegar este fin de semana, si cada uno de ustedes y de nosotros no nos ponemos alerta con la gente que nos puede venir a visitar a nosotros, a nuestras familias, a sus familias, si, esto va a depender de todos y cada uno de ustedes, si va a llegar gente que es de afuera, recuerden el cubrebocas, el lavado constante de manos, el no tocarnos nuestra cara y la sana distancia, tenemos que entender que esto es algo que vamos ya en más del 50% y tenemos que dar nuestro último esfuerzo, que es este próximo fin de semana, nosotros hemos implementado algunas cosas para que también bajarle un poquito a la presión, al estrés, que todos traemos, eso es una realidad, no nada más ustedes, nosotros todos traemos preocupaciones, todos traemos ya ansiedad, entonces nosotros queremos que este fin de semana con gente de nuestro municipio, pues puede haber algo de armonía, algo de amistad, de amor. Y van aquí algunas recomendaciones, si ustedes le van a comprar algún pastel a sus seres queridos, recuerden que el gobierno del estado implementó el cierre de pastelerías. Yo he estado hablando con varias personas que se dedican a hacer pasteles en nuestro municipio, como mi amiga Marisol Barrera, Karen García, Pastelería Emanuel, entre algunas otras, ellas van a implementar y van a ofrecer su servicio. ¿Cuáles van a ser? ¿Cómo vamos a lograr que haya este producto en nuestro municipio, los pasteles para la celebración? Por decir, en la Pastelería Emanuel, usted puede ir hoy, mañana, pasado, hasta el 7, hasta el 7 de mayo, hacer su pedido de pastel, liquidarlo, o llegar a un acuerdo ahí, a la entrega, ellos se lo llevarán con servicio a domicilio, ¿sí? Ustedes van a encargar su pastel en la Pastelería Emanuel, y ellos van a tener su servicio a domicilio para que el 10 de mayo se lo lleven a la hora que usted así lo indique. Ya no habrá filas, aquí es el día, o trataremos de que sea muy mínima la fila, pero ustedes aseguren su pastel. Las otras personas que trabajan, que también se dedican a la repostería, tendrán, si no viene el servicio a domicilio, o a lo mejor alguna lo vaya a implementar, tendrán el que ustedes tendrán que ir a recogerlo a la casa de ellos, y rápido empezaremos la distribución de Pastelería. Ese es el primer punto. Nosotros, el municipio, también tendremos una dinámica para ayudar a la economía del pueblo, de esta gente que se dedica a hacer pasteles, y tendremos el jueves una dinámica donde te inscribirás a tu mamá, o a tu abuelita, y tendremos alrededor de 100 pasteles para distribuirlos aquí, y que también ustedes pasarán a recogerlos con varios comerciantes aquí del municipio de Guadalajara. Entonces, estén pendientes el jueves en esta dinámica que vamos a tener para todos y cada uno de ustedes. Vamos también, el jueves probablemente, a poner un directorio de las personas que podrán hacer serenatas el 10 de mayo, si será gente que tendrá una identificación y un permiso especial, y que tendrá todos los cuidados necesarios para dar serenatas el día 10 de mayo. Es aquí donde quiero bajarle un poquito la presión, donde haya un poquito de distracción, pero sin relajarnos, ojo, sin relajarnos. Entonces, ya vi por ahí en redes sociales que varios de estos músicos, y que también apoyarlos un poquito en la economía, ya han empezado a distribuir sus imágenes en redes sociales con su teléfono. Bueno, ellos son gente de Guadalajara y gente que se dedicará el día 10 de mayo para dar serenatas a todas las mamás de nuestro municipio. Ellos estarán ya bien recomendados por protección civil, con su cubrebocas, con su protección, con su sana distancia, para que sea un poquito agradable llevar las serenatas a todas las madres de nuestro municipio. También vamos a ser un poquito flexible con los muchachos que quieran llevar serenatas a su mamá, pero aquí sí seremos también muy duros. Solamente permitiremos 3 personas por vehículo, máximo 2 vehículos. Si quieren llevarle a través de alguna bocina serenata a su mamá, o a su suegra, o a sus abuelitas, solamente 2 vehículos serán permitidos que anden en grupo con 3 personas cada carro. Pero si alguno de estas personas andan a exceso de velocidad, o andan haciendo algún daño, o andan más, seremos muy duros. Eso se los digo desde ahorita para que no quede el que no lo sabíamos, el que pensábamos que no había problema. Entonces, esto relajamiento que estamos haciendo es único y exclusivamente en la madrugada del 10 de mayo, ¿sí? para que un poquito el estrés, la presión que traemos todos, pues bueno, se convierta en un momento de alegría también así en nuestro municipio. Entonces, pues hay que estar atentos, hay que estar pendientes de algunas nuevas recomendaciones. El día de mañana también tendremos en el DIF municipal, tendremos a la venta el kilo de huevo a 10 pesos, sí tendremos por ahí alrededor de mil kilos, estaremos entregando de 9 de la mañana a 12 del día, o hasta agotar existencias. Ahí tendremos un poquito de control, tendremos alrededor de un kilo por persona, porque creo que, bueno, que es una muy buena oferta, un muy buen apoyo. Entonces, esperamos grandes gente, estaremos ahí también con personal de protección civil, ayúdenme a guardar la distancia, habrá gente, lleven su cubrebocas, y lo trataremos de hacer de una forma muy rápida para que no se entretengan, ¿no? Entonces, recapitulando un poquito, lo que les he estado comentando, es que las pastelerías y las reposterías de nuestro municipio, ustedes hagan sus pedidos desde el día de hoy hasta el 7, probablemente 8 de mayo, ellos tendrán la pastelería manual servicio a domicilio para llevarle el 10 de mayo, a la hora que ustedes convengan, su pastel, asimismo las demás reposterías las entregarán, ya sea a domicilio o en la casa de ellas, el municipio el jueves tendrá una dinámica también para hacer una rifa de alrededor de 100 pasteles, que también apoyará la economía de la gente que hace repostería en nuestro municipio, y la podemos ayudar, y habrá una para que ustedes celebren el día de mayo. Será permitido las serenatas, les pasaremos pasando el directorio, también alrededor del jueves, para que ustedes hagan su contratación, si así quieren, habrá 6, 7, fara, fara, que tendrán el respaldo del municipio para que hagan esta actividad, serán bien asesorados por protección civil, para que ellos estén bien protegidos, asimismo los jóvenes que quieran dar la serenata, también será permitido, 3 personas por carro, máximo 2 carros por grupo, estaramos muy atentos, la ley en caso de que ustedes la infrinjan y que no cumplan con esto, pues también será muy dura. Y bueno, mañana en el DIF municipal, tendremos la venta de kilo de huevo a 10 pesos, ahorita como quiera pondremos un publicado para todos y cada uno de ustedes, y bueno, el que le guste asistir, mañana estaremos por ahí de 9 a 12, o hasta Gotab, para que ustedes puedan ir al DIF municipal, si ocupan de este producto básico. Y así estaremos implementando, si el próximo jueves volveremos al kilo de tortillas, ahorita andan en las comunidades, y ahí traemos varias actividades, pues tratando de apoyar con un poco, ¿no? Y bueno, recuerden, que aunque nos vayamos a relajar un día, tenemos que cuidar, tenemos que seguir estando en blanco, ustedes ven el mapa, allá se ve el puntito, ¿no? Se ve el cuadrito de Guadaluces, créanme que hemos ocasionado que nos volteen a ver demasiado. Yo he estado en muchas entrevistas por teléfono, por videollamadas, donde la gente está completamente sorprendida, porque un municipio tan pequeño no se ha contagiado. Y bueno, yo les digo que el municipio hace el 5% y el 95% lo hacen ustedes, los ciudadanos, al comportarse, al quedarse en su casa, al tomar las medidas de precaución necesarias, como es simple y sencillamente el lavado de manos. El lavado de manos, la sana distancia, ponernos nuestro cubrebocas si tenemos que salir. Y bueno, eso ha sido sensacional, y créanme que se lo reconocen mucho a ustedes, y yo siempre les voy a dar el reconocimiento a todas y cada uno de ustedes. Y bueno, para concluir, también tengo que ser muy contundente, la enfermedad, el virus va a llegar, si ustedes lo permiten, de gente de fuera del municipio. Ahorita estamos libres, pero la enfermedad puede llegar de fuera del municipio. Entonces, pónganle mucha atención, la enfermedad de Linares ha llegado por gente de fuera, de Estados Unidos y de Monterrey. Pónganse ustedes drásticos y duros, más vale que este fin de semana, que es cuando esperamos mucha gente, esperamos mucha gente, más vale decirle que no venga, que celebremos en un mes más, a contagiar a alguien de nuestros seres queridos. Entonces, se los dejo con la conciencia, se los voy a estar repitiendo, la enfermedad va a venir de afuera, y va a estar en nosotros si lo permitimos, o no lo permitimos. Entonces, más vale decir, este fin de semana no, vengan dentro de un mes, o de cuando esto se cambie, ¿no? Entonces, pues muy buenas tardes, pásenla muy bien. Ahorita estaremos haciendo la publicación del Kilo de Huevo mañana, y el jueves estaremos haciendo la publicación del directorio de los grupos musicales de aquí de Walla Wix, de los Far a Far, autorizados para llevar serenatas, y también la dinámica de los pasteles para recoger el día 10 de mayo, el día de las madres, con que muchos de esos productos lo estará haciendo la gente de aquí de nuestro municipio. Entonces, pues muy buenas tardes, buen provecho, y que Dios me los bendiga a todos. ¿Cómo están? Muchas gracias.